Novia del calvo, novia del calvo, novia del calvo Y bienvenidos a un nuevo pedazo de vlog Hoy vamos a descubrir si realmente el calvo tiene novia o no tiene novia Que la gente dice que una persona que estuvo en la firma de libros es la novia del calvo Básicamente vosotros estabais gritando Novia del calvo, novia del calvo Y hoy en este video vamos a descubrir quien es esa chica Que es lo que ha pasado Y si realmente esa chica es la novia del calvo Pero antes mirad como desperte hoy a Nacar Buenos días Nacar, buenos días Buenos días Buenos días Nacar Estoy odiando de la uniferte en mirar mi bote en camionero Y así nos despertamos en la maldita máxima Es que Arta eres un cabronazo tío Súper mega rayado Y mirad lo que vamos a hacerle ahora Vale, ahora de imprevisto voy a coger un maldito petardo Y se lo voy a tirar a Nacar Pero obviamente el petardo no va a estar entendido Sino que yo voy a hacer Colaco cantar Vale Hola señora No estoy pagando una factura Señora Pero te he dado este canal vivo Y ahora llegó el turno de preguntarle al calvo ¿Quién es esa maldita chica? Calvo 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 sal, calvo sal, calvo sal Calvo, mira si ha venido hasta el tío Max a decirte que salgas ¿Quién es esa chica? Esa es tu novia ¿Quién es calvo? Admítalo por favor Admite que es tu novia Oye calvo Pero tu novia no debería de tener pelo Esa chica tiene pelo Calvo Sé que estás dentro calvo ¿Estás durmiendo? Está durmiendo el calvo Por ahí es que el agujero se ve negro siempre Tío que lo toco Todo el mundo sabemos que la gente gritaba novia del calvo por alguna razón Y es porque la chica llevaba tu camiseta La camiseta con el nombre de calvo Así que esa es la señora calvo Señora calvo Señora calvo ¿Os imagináis que la señora calvo está ahora mismo con el calvo ahí dentro de la maldita caseta? Esa señora no puede ser señora calvo si no es calvo Pero ¿Qué pasa si una señora no calva está con un calvo? ¿Es la señora calvo o no es la señora calva? Calvo por favor Sé que estás dentro A ver ¿Me acabo de dar un mensaje el calvo? Sí Me acabo de enviar un audio de 31 segundos A ver vamos a escucharlo ¿Qué te piensas? Que no me entero ¿eh? ¿De qué? Deja de abrir la puerta Vale perdón calvo Ok Cancín Porque eres un cancín Sí calvo Perdona Pero yo sé que estás ahí dentro y no sé No entiendo por qué no quieres abrirme la maldita puerta Todo el mundo diciendo Que Que Esa chica de la firma de Sí 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 efectivamente A ver No te voy a mentir Si me llevas a la feria Puede que os cuente la verdad A ti y a la calvo ¿Cómo que a la feria? Calvo ¿Qué feria? Si sé que estás ahí El calvo quiere que le lleve a la feria Pues nada calvo Me voy a cambiar Cambiate tú también Y te espero en la puerta de la casa Vale tíos creo que aquí hay dos fans Hola chavales ¡Es calvo, es calvo, es calvo! ¡Es calvo, es calvo! ¡Mi padre también es calvo! ¿Tu padre es calvo? ¡Y mi tío, y mi tío! ¡Y mi tío, y mi tío! ¡Mi tío también es calvo! ¡Mi tío, y mi tío, y mi tío! ¡Mi tío también es calvo! ¡Mi tío, y mi tío, y mi tío! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Claudia! ¡Hola prima, Claudia! ¿Qué tal? Hola prima, ¿Queréis haceros una foto? ¡Sí! ¡A verlo! ¡Ajajajaja! ¡Vamos a hacer esto! He visto todos tus vídeos, no he fallado ni uno, ya todos le he dado la que estoy suscrita ¿Qué ha hecho? No me dejan comprarme el libro, pero no me lo voy a comprar, te lo juro, porque yo también Y si necesita robar un banco para hacerlo, lo hará Ahí está Ahí lo tenéis De hecho, ahora mismo nos vamos a la feria Si te tengo yo, ¿significa que no te vas a luchar en la vida? Pues sí, ella ya lo haces ¡Hola! ¡Hola! ¿No sabe qué hermano o si es mi primo? ¡Es este! No! ¡Qué asco! Y este no se ducha Nos vamos a la feria ya ¡Carrge, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Y ya acabamos de llegar justamente a la feria Calvo, ¿cuantas veces has estado en la feria? Cero, patatero Cero, patatero Calvo no sabe de la caseta, chicos, lo estamos sacando nosotros Bueno, pues vamos a botarnos en las atracciones más divertidas de todo el maldito parque Yo lo único que digo es que en la primera atracción no va ahí Calvo, vas a alucinar porque vas a tener un maldito reto en la maldita atracción ¿Qué reto? Que tienes que superar, mirad esto Vale chicos, ahora mismo vamos a ir a este y como veis hay como una bruja justamente por ahí Mirad, esta es la bruja, ¿vale? Hay otro por ahí Y la otra atracción es que si le quitas la escoba, ¿vale? Pues si le quitas la escoba tienes un viaje gratis Con lo cual yo voy a quitársela ¿Quién me ha intentado quitarle la escoba? Lo voy a conseguir yo 100% con el calvo Es la primera vez que me subo a un sitio así de random Piña mucho la verdad Ahora veamos como suenan esas palmas Se la voy a robar de una, ya verás Calvo, ahí está, el neblanco ¡El neblanco! ¡Opega, opega la cabeza! ¡Está pegado el calvo! ¡Está pegao Calvo! Pero anda loquela lo que quieres que cojea Calvo, hay otro ¡Eeeeh, le está pegando el calvo! ¡Están peorando todos! ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Fue el agua! ¡Fue el agua! ¡Están mojados! ¡Están mojados! ¡Están mojados! ¡Calvo! 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 ¡Están mojados! ¡Calvo! 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 ¡Están mojados! ¡Es el maldito Calvo de Tik Tok! ¡Toma! 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 ¡Es un ticket! ¡Tengo un ticket! ¿Quiere o quiere? ¡No va, yo, yo. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo!... ¡Yo, yo! ¡No va, yo! ¡No tieneleft recuerde este! ¡Cue yolo! Ahora yo y el Calvo nos vamos a subir a esta Pero lo que pasa es que nosotros vamos a ir a la jaula Y no al vagoncillo ¡Calvo! ¡Y somos super mariantes! ¡Está saliendo humo! ¡Calvo nos quemamos! ¡Hostia! ¡Se ha roto la nave! ¡Calvo! ¡Vamos a subirlo a allá! ¡No! ¡Urion! ¡Urion! ¡No sé dónde estoy! ¡Arta ya! ¡Te das mal bien! ¿Qué es esto? ¡Urion! ¡Urion! ¿Qué es esto? ¡El fulacito! ¡Te acabo de morir! ¡El fulacito! ¡Te acabo de morir! ¡Te acabo de morir! ¡Puta madre! ¡Dios! ¡La calva de aquí! O sea, era impresionante mirar al calvo, no sabe ni donde esta Julio Marta me vas a tener que llevar a casa Calvo, vamonos Ímpicos, ahora mismo vamos a votarnos a esta autentica locura Yo, Calvo, no, yo no quiero Se queda ahí en medio Dios ¿Qué es eso chavales? No hay ratas en el mundo que paguen que yo me suba Nos montamos tú y yo, bueno Nos montamos tú y yo, vamos a esta locura ¿Están ganando nerviosos? La verdad que sí, ahora sí, ahora sí que me cago ¿Qué es eso chavales? ¡Ay, gurú! Unas vueltas en el aire, vamos a morir ¡Bainball! Somos guerreros y vivimos al máximo ¡Adiós! Ya que estamos, ya estamos, ya estamos ¡Mirad, mirad, mirad! Vale, estamos, estamos, estamos ¡Mirad, mira, mira, mira! ¡Gurú, gurú, gurú! ¡Gurú, gurú! ¡Gurú, gurú! ¡Gurú! ¡Gurú! ¡Gurú, gurú! ¡Gurú travelling! la cámara que se me va mano, freno de mano empezó a dar vueltas super raras y dios eso si que ha sido una locura en mi vida me había subido una atracción que me mareara tanto eh tío madre mía, es una locura, osea cuando esta puesta a dar vueltas casi se me cae la cámara porque ha empezado a ocupar la GoPro volando tío madre mía, saludos a los dos chavales hola y aún hay atracciones mucho más grandes mirad aquella, es enorme bro es impresionante, o esta fijaros esta si que si va a ser una tremenda locura y ahora chicos, llegó el turno de la maldita un, fijaros que esta atracción para adelante y despues, adelante justamente para atrás, bueno ahora ya la están frenando con lo cual calvo y si no frena, bueno si no frena pues se va al espacio luna como las típicas atracciones que hay plan, pum y para la luna, seguimos sin saber donde esta se va el calvo, osea se ha ido corriendo mientras que se habrá ido a comer o algo seguro pues la verdad es que no tengo ni idea se habrá ido a cazar ratones aquí hay muchos ratones eh, en esta feria bueno, vamos a subirnos ya nakar, literalmente vamos a ser creo que los únicos en esta maldita atracción que ya veis que esta totalmente sola entonces nakar tenemos esta elección ponernos detrás del todo o ponernos delante del todo, osea fijaros tenemos aquí los dos asientos que vamos a ir para adelante y va a ser una locura yo creo que el de adelante es mejor, pero en caso de que no frene es mejor ponerse detrás, a ver en caso de que no frene mira, esta la luna ahí, nos vamos a la luna nakar, bueno ponemos la primera va, esto si que si va a ser una locura tío, parece que no pero sus 30 metros tiene nakar, vive al máximo como siempre digo, es enchufar el citron nakar pero ponlo, tu eres tonto, no? todas esas bromas tío, que no, que no hombre es una mierda tío, que como salgamos volando buena gente te digo una cosa, citron vale de poco y salimos volando la verdad es que el citron ya nos lo hemos puesto obviamente es una broma, cumplir la seguridad de absolutamente todas las atracciones y nos vamos ya nakar, somos los únicos de esta atracción, no hay nadie somos youtubers, somos exclusivos no hay nadie en la atracción, osea no hay nadie, adiós no se, pero como lo vayamos ahora mismo para abajo va a ser un poco pero el mio esta suelto pues no pasa nakar, te mueres no, 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 no esto es una locura esto es una locura no, freno, freno, freno no, 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 no no, no, no freno, no, no se lo najaaa no, 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 no Creo que se me ha metido un mosquito en el ojo No pasa nada, yo creo que se me ha comido un mosquito también O una paloma Esta ha sido espectacular, creo que esta es la que más me ha gustado A mí aquella, aquella ha estado muy... Es que esta también está bombísima Pero queda la más tocha, queda la más tocha y la más alta Efectivamente, que es justamente aquella Mirad que auténtica locura Esta ha sido una locura, tío La primera bajada ha sido lo mejor que he hecho en tiempo Parecía que me iba a morir, o sea, me iba a morir Pero mirad esta Que es super mega ultra alta Y esta es en realidad la más tocha de esta maldita feria Y tenemos ahora mismo la última atracción Que es esta que veis justamente arriba de nosotros Que está dando vueltas constantemente Y decir que esta es la más grande Mirad donde está ese tío, o sea, es una auténtica locura Mirad donde está ese, mirad donde está Mínimo cuántos metros hay Pero mínimo metros no Mínimo cuántos likes tiene que tener este vídeo Por la tortura que estoy sufriendo, tío Que tortura, tío Si esto es lo mejor que se puede experimentar en la vida No pasa nada, Nacar Que la vida es la vida Y mira lo rápido que va esto Parece un cohete Vale, va, vamos, pero rápido Antes de que me arrepienta Bueno, Nacar Vámonos, vamos para adentro El Nacar está cagado, chaval Nacarista, Nacarista, Nacarista Me ha reventado el huevo Nacar, ¿estás preparado? Siempre estoy preparado Aunque vaya a morir, estoy preparado No tenemos miedo a la muerte De hecho, al ser la atracción más alta A lo mejor vemos al calvo desde arriba Sí, a ver si vemos al maldito calvo ¿Qué está haciendo, tío? Nos vamos, Nacar Nos vamos, nos vamos, nos vamos Espérate a que pille velocidad Porque madre mía del amor hermoso Estamos arriba de eso Porque esto tiene pinta de meter unos pepinazos Parece que flote Sí, estamos flotando en el espacio Ahora ha pillado 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 ¡Yos! 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 Soy un rullito apónico que vive al máximo, pero no pasa nada. ¡Dios, qué guapo! ¡Dios, qué guapo! ¡Dios, qué guapo! Ahí se oye al harto. ¡Dios, tres, 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 tres! ¡Otra, otra, otra! ¡Dios! Vamos a estimular todo esto desde arriba. ¡Holy lady! No, nos vamos a quedar arriba, creo. No, me lo puedo llevar a creer. ¿Nos quedamos arriba? 99% posible que nos quedemos arriba, caballos. Sí. Nos quedamos arriba efectivamente Qué suerte hemos tenido, nos toca quedarnos arriba Pero mirad, hay unas vistas privilegiadas A ver si vamos al calvo Pues sí, a ver, ¿dónde está el calvo? Yo creo que... Mira, ahí hemos estado antes y el calvo nos ha abandonado desde ahí, ¿sabes? A lo mejor se ha ido por el parque, efectivamente En esa atracción también me he montado yo con el calvo A lo mejor está en algún puesto de comida como ese O por ahí también hay unos puestos de comida Pero no sé, maldito calvo, ¿eh? Uy, calvo Siempre nos deja abandonados la bombilla humana Pero bueno, la verdad es que estamos súper chill Mira, haz así con las piernas Es buena cosa, mira para abajo, mira para abajo ¡Guau, chaval! ¡Qué mareo! Yo no miro más para abajo ¡Guau, chaval, Dios! Es que mirad Dios mío, chaval Y cuando nos vayamos para abajo Eso sí que va a ser un Dios mío, chaval Aprovechando que estamos aquí arriba Solas, Nacar Te voy a pedir salir Ya que Nadia nunca me va a aceptar, Nacar Dame tu mano Siempre tú y yo Seremos como marido y mujer ¡Tururururu! ¡Tururururu! ¡Es broma! Quiero que me diga que sí, Nadia ¡Nunca te lo dirá, hermano! ¡Siempre! ¡No te lo dirá! ¡Nunca se te declarará! Bueno, bueno Yo creo que me la podré ligar Comentar en los comentarios Vale, se acaba de mover Nacar Nos vamos para abajo Nos vamos para abajo Pero baja Chik Baja Chik, pero mira el suelo De momento, de momento está bajando Vale, 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 vale A ver si puedo ¡Uy! Casi tocó el hierro En la puerta de la pierna ¡Uy! Dios mío Alguien se ha dejado unos zapatos aquí Ha estado muy guapo ¡Qué locura de atracción! Nos hemos subido en todas las atracciones Del maldito parque Esta sin duda ha sido impresionante Porque hemos dado como vueltas Así ¡Fum! 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 Y encima Cuando nos hemos quedado arriba Le he pedido salir a Nacar Sí La verdad que sí Pero ha sido una falsa propuesta Obviamente Bueno Si queréis que a la feria Me traiga a Nadia Para pedirle salir Justamente ahí arriba Yo creo que ahí Sería espectacular, ¿no? Sí, la verdad que sí Está bonito, ¿eh? ¿Dónde estará el calvo? A lo mejor se ha ido hasta casa, ¿eh? No, no creo Bueno Nosotros vamos a irnos para casa Y en cuanto el calvo vuelva Vamos a tirarle un petardo a la caseta ¡Por cagón! Y nos vamos ya Pero fijaros No que he conseguido En el juego de los dardos Mirad Es que literalmente es Max O sea, es que es muy precioso Es que es igual que Max Fijaros Y es que es incluso No del mismo tamaño Pero bastante, bastante parecido Pero es que fijaros Que es que finalmente Max O sea, tú pones a Max Al lado de este perro Y es que es maldito Maldito igual, tío Por lo cual Vamos a irnos a dormir Y mañana por la mañana Cuando sigamos con el vlog Vamos a ver Cómo reacciona Max A su maldito hermano Vale, chicos Tenemos un grave, grave, grave Grave problema Y es que han pasado Más de 15 malditas horas Y el calvo sigue Sin aparecer en la maldita caseta O sea, ayer por la noche Después de la feria No vimos en ningún momento Al calvo entrando Por la maldita caseta Y ahora es que tampoco responde Esta con media hora Aquí le he estado llamando Pero es que no me responde Por ningún tipo de dado La verdad es que eso me preocupa Imaginaros que ha pasado algo Con el calvo Yo qué sé Se ha ido a la casa De algún suscriptor De la Maximo Squad No lo sé Pero eso me preocupa muchísimo Porque el calvo Si la calvo house No es el maldito calvo Pero bueno Ya que el calvo no está Así que tendremos que descubrir Quién es esa chica Por nosotros mismos Dios, qué guapo está el peluche De Max, tío Lo sé, Naka Está guapísimo Y Max va a reaccionar En el vídeo de mañana Pero ahora mismo No estamos para eso, Naka ¿Dónde está el calvo? El calvo Yo creo que ha desaparecido No sé dónde está Es que no sabemos dónde está O sea, después de la feria Es que no lo hemos visto No, pero bueno Da igual que no lo hayamos visto Porque lo más importante Ahora mismo No es el calvo Sino su maldita novia Sí, pero no sabemos Si es su maldita novia O sea, al menos Esa señora No es calva ¿Sabes? Ese es el tema Bueno, hombre No tiene por qué ser calva Su novia A ver, pero si es el señor calvo Pues molaría Que su novia fuera La señora calvo ¿Sabes? Pero sería muy raro Ver a una chica calvo A ver, no te creas Hay muchas chicas calvas Sí, obviamente Pero es más raro Ver a una chica calva Que un chico Lo sé, pero Volaría el señor calvo Y la señora calva Yo que sea Al calvo a lo mejor No le gustan las mujeres Con pelo No lo sé Vamos a descubrirlo Y nos teletransportamos A la quedada del día 9 Justamente hace 3 días Mirad Hay un maldito calvo por ahí Pero ese calvo Está más fuerte que nuestro calvo Sí, la verdad es que sí Así que mirad O sea, esto Es que yo he estado rodeado Un montonazo de seguratas Vale, lo sabéis Que son como 7 o 8 seguratas Y por primera vez aquí Filtramos a la señora Que entre comillas La gente está diciendo Que es la novia del calvo ¿No? Yo me llamaría la señora calvo La señora Entre comillas calvo No podemos decir Que es la señora calvo Porque realmente todavía no es la novia del calvo Y la señora no sigue calvo Pero bueno Los rumores dicen Que es la señora calvo Así que llamémosla señora calvo Bueno Como veis ahí viene corriendo la gente Y lo que hacen los seguratas Es apartarlos O sea, yo por eso No podía hacer absolutamente nada En plan Vencia Tú sigue adelante No puedes hacer caso Absolutamente nada Y ahí está Ahí está Sigue estando delante mía Como un segurata más Todos nosotros seguimos andando Aquí la gente está saludando Bla, bla, bla Esto lo visteis básicamente De hecho Alguna persona se confundió Con el segurata ese calvo Con el calvo O sea, le gritaban Calvo, calvo Y realmente no era el calvo Era un segurata Y fue muy gracioso No era el calvo Entonces yo iba andando por aquí Y la gente me iba pidiendo fotos Etc, etc Yo estaba comentando Vale Yo iba blogueando tranquilamente Aquí estáis todos vosotros Y la señora calvo estaba detrás Se te le transportaba La señora calvo La señora calvo estaba detrás mía No sé qué No sé cuánto Esto sois todos vosotros Así que ella estaba detrás Ahí con sus gafas Con su bolso Bla, bla, bla Nosotros seguimos entrando a la firma Y la señora calvo está todo el rato detrás nuestra Fijaros, ahí está Ahí está O sea, siempre está dentro del plano de la cama Vale, ahí estoy entrando y yo saludando a todos Y creo que la señora calvo en ese momento Había entrado justamente por aquí Sí, entró dentro ya de lo que viene siendo la caseta De la caseta que teníamos nosotros para la firma Ahí estábamos con otro chico que nos estaba grabando Me estaban dando las pegatinas por aquí Y la señora calvo estaba ahí O sea, todo el rato estaba ahí Estaba siempre pendiente de todos los movimientos y tal Y yo creo que el punto más guay va a ser Cuando la gente empieza a reitar No había del calvo No había del calvo Creo que en ese momento nos damos cuenta todos De que algo está pasando Algo raro estaba pasando, ¿vale? En uno de los puntos de la firma Fijaros que la señora calvo estaba hablando conmigo Claro, yo tampoco sabía exactamente quién era Pero me estaba diciendo Fijaros, ahora mismo estoy hablando con ella Y me dice cosas ¿Vale? Yo quiero salir a saludar a la gente, etc, etc, etc Entonces yo tengo una hipótesis Sigue aquí hablando conmigo, ¿vale? Empezó a hablar, hablar Y yo pues he empezado a hablar con ella Porque pensaba que ella manejaba del tema Lo que me descuadró fue lo siguiente Novia del calvo Novia del calvo Novia del calvo Y me decían ¿Es la novia del calvo? Y yo, eh... Es que no lo sabíamos Pues bueno, chicos Creo que vamos a dejar La incógnita del calvo Justamente por aquí Todavía no sabemos quién es esa señora Si es la señora calvo oficial Si no es la señora calvo oficial Vamos a dejar el vlog por aquí Vamos a intentar contactar con el calvo Porque es que hoy No me ha dicho ni pío Después de la feria Así que muchísimas gracias Por ver este pedazo de vlog Espero que os haya encantado Descubriremos quién es la novia del calvo Y como siempre Vive al máximo